Felice Casorati nos puede parecer un pintor icónico del fascismo. Si queremos recrear un ambiente fascista, desde luego las imágenes de Casorati, las reproducciones de Casorati, los originales desde luego, si se hace cine a la manera de Visconti, serían obligados. Especialmente nos parece un retrato claro y acertado del fascismo este cuadro, Los escolares, pintado entre 1927 y 1928, que está en la Galería Chivica de Arte Moderna Restivo de Palermo, donde vemos esta expresión de víctimas, de receptores, de adoctrinamiento e ideología, de estupidización bovina, aunque es cierto que la misma actitud la encontramos en un cuadro que debería haber buscado antes de empezar, desde luego, siempre se me olvida... Claro, es que me manejo con tantos volúmenes que al final se me pasa lo fundamental, pero bueno, lo he encontrado, afortunadamente. Bien, esa estupidización bovina lo encuentro en un cuadro donde no hay crítica, sino que se supone que es un retrato idealizado incluso de los trabajadores. Estoy intentando que se cargue porque una cosa es... Sí, es el cuadro Manifestación de 1934, de además, donde lo encuentro, que es una institución, entiendo, pública, o bueno, es una institución educativa, es una institución educativa de Argentina, una institución educativa de Argentina, y reproduce en este cuadro Manifestación, pintura de 1934, del genial Antonio Berni. Bueno, pues, este genial cuadro de Antonio Berni pinta a los trabajadores como masas idiotizadas, como en el cuadro de Casolatti. Pero es que Casolatti es antifascista, a pesar de que sea una imagen icónica del fascismo, y un frecuentador habitual de la Bienal de Venecia durante el fascismo, que claro, durante el veintenio hubo bastantes bienales, la Bienal de Venecia es la feria de arte más antigua que sobrevive en nuestros días, por eso sigue siendo la más prestigiosa, aunque sus contenidos hayan cambiado mucho, desde luego ya no... ya se ha alejado bastante de la altura de la obra de Casolatti y enseña cosas bastante más chapuceras. Bien, ¿cuál es la explicación de que un antifascista sea más o menos un artista oficial del fascismo, a pesar de que Casolatti fue detenido en 1923 por conspiración antifascista? Luego, dicen todos los historiadores y críticos, se moderó, pero claro, es que en el fascismo se podía ser antifascista, como Croce, y no morir, porque a fin de cuentas, al fin y al cabo, el fascismo no era el nazismo, salvo cuando el fascismo se convierte en nazifascismo y las cosas las llevan realmente los nazis, pero dentro de las dictaduras de aquel tiempo era bastante benévola dentro de la gravedad, y a los hechos me remito, porque Gramsci muere por enfermedad provocada por su duro cautiverio, y puede escribir su obra maestra, que son los cuadernos de la cárcel, y ahí están, ahí están los cuadernos de la cárcel, en tanto que Pavel Flariensky tiene que guardar sus escritos de manera completamente clandestina, y al final lo agarran y lo fusilan. No es lo mismo que lo que le ocurre a Gramsci, eso está claro, y desde luego, en el nazismo tampoco se andan con chiquitas, tampoco se andan con tonterías, hemos presentado a Kurt Huber guillotinado, su cabeza por el suelo, es una diferencia bastante notable la que se da con el fascismo, que durante un tiempo es incluso más antinazi que el propio Vaticano, porque también lo hemos visto al presentar la obra del historiador católico Wolf, que Mussolini le pide al Papa que excomulgue a Hitler y que meta el Mein Kampf en mi lucha en el índice de libros prohibidos, en el índex Librorum Prohibitorum, y la Santa Sede es muy prudente, la Santa Sede es muy prudente. Bueno, pues igualmente vemos esta contradicción en el caso de Casorati, tengo aquí de Raquel Ferrario, Marguerita Salfatti, la regina del arte en el Italia fascista, ya he presentado a Marguerita Salfatti, pero estaba descontento porque las biografías que trataban su vida, pues trataban mucho de su relación con Mussolini, de cómo ella creó el fascismo, de cómo Mussolini estaba como estaba, como decía la propaganda antifascista de aquel tiempo, y la sátira clandestina, pero es que era verdad, tenían razón, Mussolini estaba como estaba de la cabeza, siendo un hombre bastante poco formado al principio, pero inteligente, brillante, enérgico, bastante, sí, vulgar, con un anticlericalismo absolutamente ridículo, con unas demostraciones payasescas, payasiles de la inexistencia de Dios, él pretendía probar la inexistencia de Dios, diciendo que venga, sacando su reloj y diciendo, venga, le doy a Dios tanto tiempo para que me fulmine con un rayo. Hombre, eso, desde luego, filosóficamente es basura, pero bueno, era un estudioso de Antonio Labriola, bueno, en fin, era al fin y al cabo, se fue haciendo un hombre culto, y desde luego era un hombre inteligente, cómo negar que Mussolini no fuera un hombre inteligente, pero como veía el pueblo, y como veían los rumores, pues sí, le destrozó el cerebro, la cocaína y la sífilis, la cocaína y la sífilis, pues destrozan el cerebro, eso es evidente, desde luego el destino de la Italia fascista, aún siendo tan soreliana, aún siguiendo tanto a Sorrel, en su exaltación de la violencia, basándose en las palizas, en el aceite de ricino, en todas estas cosas absolutamente repugnantes, en matar diputados de la oposición, con toda impunidad, aunque bueno, luego, claro, no lo hemos sido nosotros, habrá sido, sí, habrá sido el gato, a pesar de que el régimen fascista es violento, y elimina físicamente a sus opositores, no perseguía tanto la libertad artística, y bueno, aquí desde luego se explica el papel que tiene, Margarita Salfatti, en este libro de Raquel Ferrario, en la protección de las artes durante el fascismo, y para el caso de Casolatti, de quien, vamos, Salfatti era absolutamente entusiasta, pues encontramos que, que sí, efectivamente, Salfatti tiene, y esto es cita, literal, tiene una gran estima como pintor, y también como hombre, y también simpatía personal, pero, pero, estos son, estos son, bueno, en realidad, ah, sí, vale, nota 124, nota 124, esto de poner las notas al final, como hacen los anglosajones, la cita proviene de, bueno, encima, son citas por capítulos, madre mía, esto, notas, vamos a ver, del capítulo, del capítulo 2, las notas del capítulo 2, y encima, me estoy quedando a oscuras, como pasa del 10 al, sí, pasa al capítulo, del 2 al 9, claro, es que, también es verdad, que he estado esperando, a comprar este libro, hasta encontrar una edición económica, y lo he comprado, directamente, defectuoso, entonces, puede ser perfectamente, bueno, voy a buscar directamente, el número, ciento, no, puede ser que no esté, pues, a no ser que, a no ser que esté, pues no, 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 no viene estupendo, pues no es la primera vez, bueno, naturalmente, en la biografía, cita Festolazzi, que es fundamental, y a quien ya he presentado, como historiador individual, pues estupendo, parece ser que, sí, que la edición es defectuosa, y que no viene, no, no sabemos, de dónde se atribuye, este, este juicio, de Salfatti, nota 124, y aquí, todos los capítulos terminan, bueno, voy a, voy a buscar, a ver si, no, no, es, es defectuosa, había leído, sí, es, es completamente, no viene, o sea, directamente, para qué nos vamos, porque se salta, de las notas, del, del capítulo, primero, directamente se salta, las notas, del capítulo, noveno, bueno, pues dentro de, dentro de lo que nos permite, leer una edición tan barata, que a lo mejor he comprado, por 20 céntimos, o una cosa así, claro, lo barato sale caro, y esto es, lo que pasa, y encima, soy a oscuras, bueno, pues, entiendo, claro, es que, habla, encima, en una, habla de forma, impersonal, que, se pronuncia, el nombre de, de Casorati, bueno, entiendo que sí, que son palabras de, Sarfatti, a quien tiene gran estima, como pintor, y también como hombre, y también simpatía personal, pero, pero, ha sido siempre, antifascista, declarado, y amigo íntimo, de Goberti, aunque después de la muerte, de este, me parece, que se ha puesto, un poco más tranquilo, bien, esto, tienen que ser palabras de, de Sarfatti, sin duda alguna, de Sarfatti, a Oietti, a Oietti, eh, dice, eh, dice, Raquel Ferrario, que sus palabras, a Oietti, no son sólo una confirmación, de las contradicciones, eh, dice que, no son sólo, una confirmación, de las contradicciones, del novecento, del siglo XX, todo, parece, estar contra ella, la comisión, se ha, compuesto, de modo, de sabotearla, y en Italia, escribe con amargura, las mujeres pueden, sí, trabajar, pero, más allá de las, eh, levatrici, que es una levatrice, de las, porque no es una lavatrice, sino que es una, levatrice, a no ser que sea una errata, pero claro, no creo que eso vaya incluido, en el, en el precio de, de ser, eh, defectuoso, una levatrice, es una partera, ah, claro, ah, vale, pero, más allá de las comadronas, su trabajo no puede, ser jamás reconocido, oficialmente, hasta aquí, Sarfati, incluso el ideal, de la madre, y de la mujer fascista, que ha contribuido a crear, la propia Sarfati, para las otras mujeres, se le revuelve, se vuelve, se vuelve, en su contra, bien, pues eso, que Casolati, es un, antifascista, que expone, en las bienales, fascistas, y por eso, encontramos, este, magnífico, retrato, de los, de los escolares, que es, desde luego, vamos, no puede ser, más, antifascista, esta, monografía, que es, la única, que he encontrado, a un precio, asequible, y casi, la única, que he encontrado, de Felice Casolati, Casolati, por Francesco Poli, en, la colección, Junti, en la colección, Dossier, Dossier d'Arte, bueno, Art Dossier, perdón, Art Dossier, es, vamos, es la más recomendable, la divide, divide la obra, de Casolati, en etapas, que es algo, que encanta, a los historiadores, del arte, primero, años de formación, Padua y Nápoles, 1897, 1911, el periodo simbolista, ese periodo, decadentista, que podemos relacionar, con Klimt, y sobre todo, con el Klimt, más putrefacto, con colores, más, sí, más, más putridos, y con los colores, y, bueno, y tiene mucho que ver, desde luego, también, con, nos recuerda, nos evoca muchísimo, al modernismo español, con, todos, esos, colores, de putrefacción, que en último término, remiten, a el greco, y, y, que, lo ligan, con autores, tan, tan dispares, como, Regoyos, o, Gutiérrez Solana, bueno, pues, sí, este periodo simbolista, al estilo del Klimt, más, más putrido, esos colores, de, de, de muerte, esos colores verdosos, esos tonos, hay, hay un, hay una, claro, hay una imagen de, 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 de títeres, de, perdón, de marionetas, de marionetas, que cuelgan, que, que, bien, es, es un claro ejemplo de, este estilo, que se está haciendo también, en España, que puede recordar, pues, a, 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 son, son colores puros, si, usa mucho los, los colores puros, como vemos en estos, en estos huevos, aunque, tiene otras cosas más, oníricas, que podrían recordar, incluso, a, 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 pues, este es el periodo simbolista, y otras cosas que, que, no llegan, desde luego, a, no llegan a Romero de Torres, pero, bueno, además, siempre tienen estos colores verdosos, enfermizos, ya lo digo, bueno, pues, tiene un periodo que podemos llamar, plenamente simbolista, eh, luego tiene un periodo neoclásico, donde la fuente, eh, como, como se, como se demuestra en esta conocidísima obra, que sirve de emblema, para, su producción, pues, la fuente es Piero de la Francesca, o que imita a Piero de la Francesca, en el periodo neoclásico, y, luego tenemos los años 30, la guerra, y más allá, o sea, esto ya no es una etapa, eso es que sigue pintando, porque sigue vivo, y tendrá que seguir pintando, bueno, aquí vemos, eh, un ejemplo de, 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 de formas que, desde luego lo acercan a Gutiérrez Solana, eh, enfrentado a, esta recuperación del estilo de, de Piero de la Francesca, aquí, tenemos, tenemos un escorzo de Manteña, aquí, desde luego, recorre, la pintura italiana, Tiziano, la reinterpreta, y no, esta, desde luego, eh, no desconoce, bueno, aquí tenemos, claro, a base de ese, de esa recuperación de Piero de la Francesca, es, donde, inicia esas formas, que identificamos claramente como fascistas, porque, claro, el fascismo, las llevaba, las, las llevaba, a la, las llevaba a la Bienal de Venecia, etcétera, aquí tenemos unos pepinos, que, bien, y, quizá, eh, aparte de, los escolares, esta sea, otra de sus grandísimas obras, Tres Hermanas, de 1930, y, como digo, no está ajeno, a, bueno, es ridículo, pero debería tapar un pene infantil, sí, bueno, venga, lo tapo, por si acaso, que, esta mirada es picasiana, o sea, no está, no está, desde luego, ajeno, a la gran transformación del arte, que es, es, es Picasso, estos ojos son, es ridículo, y pido perdón por esto, pero bueno, son, no sé, a lo mejor me cierran el canal, por poner un pene infantil, bueno, y, esto desde luego se ve en estas prisioneras, evidentemente, Picasso no ha dejado del arte, Picasso, y aquí, además, reconocemos, reconocemos a los dos grandes maestros españoles, Nonel y Picasso, digamos, que, Casorati es picasiano, al estilo en que lo es Nonel, antes de, claro, o como hubiera podido derivar, si hubiera vivido, el pobre, el pobre Nonel, parece, completamente lógica, esta carrera, no deriva en expresionismo, como, como Schiele de Klimt, sino que a base de recuperar las formas geométricas de Piero de la Francesca, acaba, acaba siendo claramente picasiano, porque Picasso, desde luego, restaura la geometría, las formas geométricas frente al expresionismo desesperado, que sin embargo, también trata a Picasso en sus mujeres, llorando, pero siempre con un enorme respeto a la geometría, a esos cuerpos, esos cuerpos platónicos, a los que tanto respeto, les tenía Piero de la Francesca. Bien, como digo, esta es la mejor monografía que me consta que haya, la de Francesco Poli, es una visión general muy adecuada y muy correcta para conocer la obra de Casorati.